Música Son 56 años de anegada y admirable labor que nos llena de orgullo porque ustedes, a través de su constancia, de la humildad con que brindan sus conocimientos han logrado contribuir a que los niños, a que los jóvenes mejoren su desempeño escolar a que los padres de familia entiendan la importancia de mantener una sana armonía una convivencia en el hogar a que los abuelos sigan sonriendo y con ganas y energía para vivir y que las familias logren fortalezas y que también logren fortalecer sus proyectos de vida para así poder avanzar hacia un mejor futuro Como Presidente Nacional de la Cruz Roja Colombiana y como Presidenta de las Damas Grises cargo que ocupé por más de 12 años sigo y seguiré llevando muy por lo alto la agrupación de las Damas Grises por siempre seguiré trabajando con el apoyo de directivos de voluntarios, de empleados para que este gran trabajo que han desarrollado siga consolidándose apreciados compañeros compañeras de la agrupación de Damas Grises que pasen un excelente día lleno de muchas celebraciones y esperamos que como hasta ahora lo han hecho sigan haciendo la diferencia ¡Feliz aniversario! ¡Gracias!